Ya es como cómics, está bien logrado, también ya es logrado. Y lo mejor de todo es que eres rey. Ah, no conocías. O sea, la soci sí conoce el tema de mangas. Bueno, de hecho, le gusta mucho leer. Y ahora le gustan mucho los cómics. Le gustó la... la trama. La trama, sí. Porque leyó desde que se trataba. Ah, pero no lo ha leído. Hola, yo soy Paulina Palacios. Soy autora de buenas series de cómics, como es Mientras Yugo Duerme, Maestro Gato y Cirila y Abdel. Soy dictadora, diseñadora gráfica y autora de Rengo. Y pueden encontrar mi libro en todas las librerías del país y también en librerías como de España. Bueno, lo más conocido tuyo, Paulina, es el Maestro Gato. Sí, Maestro Gato fue mi primera serie publicada y la más conocida hasta el momento. ¿En qué están basadas las historias de tus cómics? Las tres son historias de comedia, por así decirlo. Maestro Gato, por ejemplo, trata de un profesor, que es un gato y está encargado del curso séptimo año A. Y bueno, Cirila y Abdel también trata de colegios, pero ya de adolescentes que van en un liceo. Y Mientras Yugo Duerme va, es un colegio de brujos. ¿Del séptimo año A, del liceo bicentenario, porque me estabas comentando que tú estudiaste ahí? Sí, está inspirada en el liceo bicentenario, sobre todo en el uniforme que tienen los personajes. Bueno, cuéntanos tu experiencia de participar en esta actividad que se desarrolló hoy día acá en la Plaza de Armas con motivo del Día del Libro. Me parece genial que se pueda hacer una primera feria del libro, porque yo siento que estaba como muy apagado ese tema acá en Rengo, porque tampoco hay librería. Y bueno, yo llevo publicando desde hace seis años, así que es primera vez que vengo aquí como autora y veo, bueno, no veo mis libros aquí en Rengo, en ninguna librería. Bueno, ahora sí, en Copécte está este. ¿Por qué no lo muestras, Paulina? ¿Ah? ¿Por qué no lo muestras? Ahí está. Este está en Copécte también. Así que eso me parece genial que pueda haber una feria de libros y espero que siga creciendo y se pueda hacer en muchos años más. Bueno, tu trabajo se puede encontrar en diferentes partes del país, en todo Chile. Sí, en todo Chile y en otros países como España. ¿Ha sido difícil abrir este camino en el tema de...